¿Qué es el movimiento de traduación? ¿Cuáles son las características fundamentales del movimiento rotacional? Primero, el móvil ya no va a ser una partícula, va a ser un cuerpo rígido, es decir, un sistema de partículas que conforma un cuerpo rígido, mismo que va a rotar alrededor de un eje fijo. Es importante para todo el curso considerar esta condición, que el eje debe ser fijo. ¿Qué otras características determinan a un cuerpo rígido? Si queremos definir un cuerpo rígido, ¿cómo lo diríamos? Un cuerpo rígido es un cuerpo real idealizado y por tanto debe cumplir con lo siguiente. Primero, no debe deformarse ante la acción de una fuerza sobre dicho cuerpo. Segundo, las diferentes partículas que conforman el cuerpo, si bien mantienen las mismas velocidades y aceleraciones de rotación durante el movimiento del cuerpo rígido, y también mantienen las mismas posiciones relativas entre ellas, van a tener diferentes velocidades y aceleraciones lineales. Cuando se cumple esto, estamos frente a lo que vamos a definir como un movimiento rotacional. Gráficamente, lo que hemos acabado de explicar, podríamos decir de la siguiente manera. En el dibujo que estamos representando, todos los vectores que tienen color negro, nos representan las posiciones relativas entre las diferentes partículas. Por tanto, cuando gire el cuerpo rígido, estos vectores señalados con líneas negras no deben variar, deben mantenerse constantes. No así los señalados con línea azul, que se refieren a la velocidad lineal de cada partícula. Estas velocidades generalmente son diferentes en el mismo tiempo y de igual manera en diferentes tiempos. Lo mismo que estamos diciendo de las velocidades, tendríamos que decir de los vectores marcados en el dibujo con color rosado, que nos están representando la aceleración lineal. Como vemos, ¿no es cierto?, los vectores azules y los vectores rojos están de diferentes tamaños en cada una de las partículas. Y cuando vemos rotado el dibujo en una nueva posición, también vamos a ver que los vectores azules y los vectores rojos tienen diferentes valores entre sí. Eso es lo esencial para poder definir un cuerpo rígido. Aquí una aclaración. Dado a que todo cuerpo real es deformable ante la acción de una fuerza, el cuerpo que consideremos como rígido, cumplirá tal condición dentro de ciertos valores de la fuerza, pues pasado estos valores puede sufrir deformación. Por ejemplo, si yo tomo este marcador y aplico una fuerza sobre el marcador, este no se deforma, por lo tanto está comportándose como cuerpo rígido ante las fuerzas que están siendo aplicadas. Sin embargo, si la fuerza que yo hago con mi mano es mucho mayor, no solo podría deformarlo, sino hasta romperlo. En ese caso, el mismo marcador dejó de actuar como un cuerpo rígido. Cuando se cumplen entonces estas condiciones, de que el móvil es un cuerpo rígido, que la rotación es alrededor de un eje fijo, estoy frente a lo que definimos como rotación pura. Y por tanto, en la rotación pura, todas las partículas del cuerpo rígido se mueven con la misma velocidad y aceleración de rotación, pero tienen diferentes velocidades y aceleraciones lineales. Para nuestro curso, no solamente que vamos a idealizar los cuerpos reales a cuerpos rígidos, sino que el cuerpo rígido que vamos a utilizar va a ser un radio vector. Esto nos va a facilitar en mucho el estudio de la rotación. Es decir, vamos a estudiar rotación de radios vectores que se comportan como cuerpos rígidos. Para poder realizar el estudio, como cierto, igual que en el caso de la traslación, tenemos que empezar conceptualizando claramente cada una de las cantidades físicas que intervienen en el movimiento rotacional. La primera de estas, posición angular. La figura muestra la imagen de un disco compacto en rotación antihoraria visto desde la parte superior. El disco está rotando alrededor de un eje fijo perpendicular a él que pasa por ojo. Y por tanto, el plano de la figura va a ser el plano XY. O sea, nuestro disco está rotando en el plano XY. Nuestro eje de rotación va a estar en el plano Z, perpendicular al disco. Si en la figura centramos nuestra atención en la partícula P que está rotando, podemos ver que dicha partícula tiene dos maneras de ubicar. La una, como consta en la figura, a través del par ordenado XY. Y otra, a través del par ordenado Rθ, donde R es la distancia desde el centro hasta la ubicación de la partícula P, o del punto P. Y θ es el ángulo medido desde un eje de referencia, en nuestro dibujo es un eje horizontal, hasta la posición del radio R. Aquí cabe aclarar, ¿quién describió el ángulo θ? El ángulo θ no describió el punto P, describió el radio vector. Para el estudio del movimiento rotacional, nosotros consideramos que es más adecuado trabajar en el sistema de coordenadas polares, esto es Rθ. ¿Por qué razón? Porque cuando ubicamos al punto P, con las coordenadas rectangulares XY, las dos varían con el tiempo. Mientras que si yo le ubico con el punto, o por medio de las coordenadas polares, R y θ, R, o sea la distancia desde el centro hasta la ubicación del punto, en el movimiento rotacional se va a meter constante a través del tiempo. Y lo único que va a variar va a ser el ángulo θ. Es decir, voy a tener una sola variable, m. Vuelvo a recalcar, en nuestro curso, el eje de referencia es, como se muestra en la figura, el eje horizontal. Por lo tanto, la posición angular de un punto, elemento de un cuerpo rígido, determina su ubicación en el plano. Y esta ubicación en el plano lo vamos a hacer matemáticamente a través del sistema de coordenadas polares con el sistema Rθ. En relación con el ángulo θ que viene mencionado en el gráfico, podemos, recordando un poco de principios geométricos, plantear los siguientes. El arco S de la figura va a ser igual a qué? Va a ser igual al radio multiplicado por el ángulo central que subtiende al arco S. De esta ecuación entonces podemos concluir que el ángulo θ va a ser igual a S dividido para el radio. Como se puede ver entonces, la medida del ángulo va a ser adimensional. Porque S está en longitud, R está en longitud, y tendríamos entonces S en longitud, R en longitud, que podríamos simplificar, por lo tanto el ángulo no tendría una medida, sería adimensional. Normalmente, en este caso, la unidad que utilizamos va a ser el radian, que lo vamos a representar, de esta manera. Bien, en el movimiento rotacional, todos los ángulos deben ser presentados en radianes. La segunda cantidad de importancia en el movimiento de rotación, es el desplazamiento angular, que lo vamos a representar como Δθ, variación de la posición angular. Si vemos en el dibujo, cuando el punto A se encuentra en su posición inicial, al tiempo 1, está ubicado en un ángulo...